¡Hola! ¡Hola! Hace algunos años que no digo la verdad ¿Para qué si el mundo no la necesita? Nadaré salvajemente solo en la profundidad De una escena que la luz no ilumina Porque tú ya me conoces bien Porque tú ya me conoces bien Tú ya sabes cómo funciono por dentro Porque ya no me conozco bien Porque ya no me conozco bien Tanto tiempo he tropezado con lo mismo Cuando me preguntan solamente hay que actuar Miro al frente y devuelvo la sonrisa Pero ten en cuenta que puede ser Que lo que yo diga no es Como aquella noche en que dije que no te quería ser Si al menos se pudiera fingir Que esta es nuestra primera vez Y desde el principio deshacerme de esta mentira Y si alguien me vendía ayer Que las coordenadas no se pueden mover Tú me vas a permitir Tú me vas a permitir que me resista Pero ten Ten en cuenta que puede ser Que lo que yo diga no es Como aquella noche en que dije que no te quería ser Si al menos se pudiera fingir Que esta es nuestra primera vez Y desde el principio deshacerme de esta mentira Y desde el principio deshacerme de esta mentira Durante como cuando de esta mentira Porque al menos se pudiera fingir Y desde el principio deshacerme de esta mentira Y por más cero y lo que yo diga no es Como aquella noche en que dije que no te quería ser Si al menos se pudiera fingir que esta es nuestra primera vez Y desde el principio deshacerme de esta mentira Si al menos se pudiera fingir que esta es nuestra primera vez Y desde el principio deshacerme de esta mentira ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!